Hola chicas, espero que estéis súper súper bien, hoy os traigo una rutina de 10 minutos HIIT, muy intenso pero muy efectivo, muy enfocada sobre todo en el abdomen, para fortalecer abdomen y marcar abdomen, con ejercicios también cardio full body, os va a encantar, es muy cortita pero muy intensa, así que no hay excusos para no hacerla, let's go 1, 2, 3, 4, succionamos el abdomen y salto bien grande, 1, 2, 3, 4, salto bien grande con esos brazos ahí, venga chicas a tope, os aviso, los primeros minutos son los que más cuestan muy bien, vamos a repetir succionamos el abdomen, venga muy bien, este ejercicio es muy bueno para abdomen, hay que contraer el abdomen, mantenemos el equilibrio con el abdomen apretado venga, vamos a ir en plancha, pies juntos, salto repito repito así ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Venga, nos mantenemos aquí en una planta recta, intentamos. Venga, nos mantenemos. Un, dos. Un, dos. Es un pequeño botecito ahí. Repito y luego vamos a ir con ejércitos de abdomen. ¡Muy bien! ¡Muy rápido! ¡Muy bien! ¡Muy bien! No hay descanso. Sujeta aquí plancha. Tenéis que ir rápido ahí con esa transición, ¿vale? Venga, rápido. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Plancha, sujeto. Aprieta tu pelo plancha, ¿eh? ¡Muy bien! ¡Muy bien! Cambio de pierna. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Plancha. ¡Muy bien! Último ejercicio aquí de abdomen. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Último ejercicio, subo arriba, venga, rápido. Este ejercicio lo vamos a repetir dos veces. Venga, salto con energía. A darlo todo. Profundo, alto. Venga. Repito, venga, último ejercicio. Y último esfuerzo. Si quieres conseguir los mejores resultados entrenando desde casa, subo calendarios semanales en formato PDF con los links directos a las rutinas de lunes a sábado de entrenamiento para que vosotras sepáis cómo entrenar y organizaros bien entrenando 100% desde casa, como llevo haciendo yo toda la vida. Y si queréis esos calendarios, tenéis el link en la cajita de descripción a mi página de Patreon. Vale muchísimo la pena, así que os animo a que le deis al link abajo. Hasta la semana subo nuevo calendario y entrenamos juntos. Dadle like, comenta este emoji si has llegado hasta este punto del vídeo. Decidme en los comentarios si os gustan este tipo de rutinas sin repeticiones, o sea, con ejercicios nuevos. O si preferís que las rutinas tengan algunos ejercicios que se repiten. Y también dejadme peticiones para próximas rutinas que me encanta leeros. Sígueme en TikTok, sígueme en Instagram, por ahí subo contenido súper súper a menudo, súper constante. Tenéis vídeos de qué como en un día, vídeos de motivación, inspiración, fitness, consejos. Así que te animo a que sigas entrenando y sigas dándolo todo con esta recomendación que te estoy dejando por aquí. O bien repite esta rutina. Nos vemos súper pronto, me ha encantado, me lo he pasado genial con vosotras. Y vamos a seguir dándolo todo. ¡Let's go! ¡Gracias!